Muy contentos, es todo un triunfo muy especial y ya lo han producido en el criadero. Gracias. Esta premiación de Mejor Criador, Mejor Expositor, el Criadero San Cayetano de la Feria de Buja. Felicitaciones, doctor Quique Recero. Ustedes se lo merecen por el trabajo. Un día que le ponen a la caballera nacional, el Criadero San Cayetano, ahora como Mejor Criador, Mejor Expositor de Paso Pino en Buja 2015. Felicitaciones.